Si sabes que ya debo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres mi madre, yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se hace de expulsor Oye, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos lo pidiendo más Y estoy ambrerado sin ningún apuro Despacito, quiero despedarte a beso despacito Diga que me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despedarte a beso despacito Diga que me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero preparar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quien serés de mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos El que hubieras tu apelido Se le pinta un beso, me dámelo Sé que estás pensándolo Hemos tiempo intentándolo Más bien te estás mirándolo Sabes que tus conexión conmigo Date bam, bam Sabes que esa hueva está buscando de mi bam, bam Llega de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor Y te cabe, yo no tengo visa, yo no quiero maneraje Empezamos oriento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y aquí esta belleza es un robo de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, suave suavecito Vámonos pegando poquito a poquito Y aquí esta belleza es un robo de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero levantarte al beso despacito Diga que me diga cosas al oído Para que recuerdes que no estás conmigo Despacito Quiero levantarte al beso despacito Diga que me diga cosas al oído Para que recuerdes que no estás conmigo Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quien serés a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos De que obvides son perdidos Despacito Vamos a ser un luna praga en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para quien es él se quiere contigo Despacito Pasito a pasito Suave, suavecito Y nos vamos pegando poquito Quien serés a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos De que obvides son perdidos Despacito Pasito a pasito Pasito a pasito Pasito a pasito Pasito a pasito